La verdad es que era dificilísimo escuchar todos los días, no tengo acceso a servicios, no tienen agua potable, la inseguridad, no tienes una idea. En León, Guanajuato, tema de inseguridad, amigo, en León, Guanajuato hay más de medio millón de personas viviendo en pobreza, medio millón de pobreza, o sea, de personas, y somos un millón setecientos mil, es de verdad un tema muy importante. ¿Es con más grandeza? No, porque también en el estado hay 43.4% de personas viviendo en pobreza. Fíjate, es casi la mitad de la población. Es correcto. Entonces, no podemos decir que todo este tema del desarrollo económico y de la atracción de inversiones que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido un éxito. O sea, sí para unos, pero no hemos logrado... O sea, hay una brecha de desigualdad muy grande. No hemos logrado ser clientes. Entonces, yo realmente estoy convencida de que todos estos nuevos programas que se están creando, el tema de la manufactura, ayer en la Hannover Messe, el hecho de decir así de que vamos a seguir creciendo, pues vamos a seguir creciendo, pero de manera incluyente. ¿Cómo podemos hacer que incluso los colaboradores tengan mejores salarios? Ah, claro. Ellos puedan escalar de su familia, llevarlas a otro nivel. Creo que eso lo quiere cualquier padre de su familia, cualquier madre de su familia. Se tiene que traducir en calidad de vida, si no la gente va a seguir queriendo irse a los casos. Entonces, educación pertinente, la verdad es que servicios de salud, servicios de acceso a agua potable, a que tengan pavimentadas sus calles. Sabía, no sabes qué cantidad de calles sin pavimentar. Cuando llueve es dificilísimo para ellos salir incluso de sus propias casas para ir a comprar algo. No tienen lugares, o sea, tan así que no hay lugares ni siquiera cercanos en donde puedan comprar verdura. No tienen lugares, o sea, tan así que no hay lugares.